Ja, ja, la potencia musical, mambo, cojelo ahí No te besará como te beso yo, como te beso yo No te hará el amor como te lo hago yo, como te lo hago yo Te fuiste con él, sufrirás amor, sufrirás amor Perdiste a tu hombre mujer, porque ya no existe un perdón Que ya no existe un perdón Tú perdiste Ya no existe un perdón, me abandonaste, me traicionaste, te digo jugaste Yo que te quería, yo que te adoraba, y mira como tú me pagas Yo que te di, todo de mí, y tú me hiciste sufrir Si tú te fuiste con él, ahora te toca perder No te besará como te beso yo, como te beso yo No te hará el amor como te lo hago yo, como te lo hago yo Te fuiste con él, sufrirás amor, sufrirás amor Perdiste a tu hombre mujer, porque ya no existe un perdón Con el manto, con el manto Toma Póngelo a él Póngelo a él Ya te lo dije Yo quiero todo, o nada irán No te besaré como te beso yo Como te beso yo No te haré el amor como te lo hago yo Como te lo hago yo Te fuiste con él, sufrirás amor Sufrirás amor Perdiste a tu otra mujer Porque ya no hiciste un perdón Déjame ya, no quiero saber Más de ti ya no vuelvas mal Y ahora le tocó a ti sufrir Déjame ya, no quiero saber Más de ti ya no vuelvas mal Y ahora le tocó a ti sufrir Yo que te di todo de mí Y tú me hiciste sufrir Si tú te fuiste con él Ahora te toca perder Déjame ya, no quiero saber Más de ti ya no vuelvas mal Y ahora le tocó a ti sufrir Déjame ya, no quiero saber Más de ti ya no vuelvas mal Más de ti ya no vuelvas mal Mambo, mambo, cógelo a él Oye como va Mambo Mambo, la potencia musical Ojirán, no quiero todo o nada No, comenzando Mambo Music, Mambo Music, Mambo Music Ja, cógelo a él Sanctujiéalo, bailotealo Madronealo Ya tú eras papá